Hola, buenos días, soy Patricia Conde. Hoy es miércoles y ayer me quedé con un poco la tentación de hablar de por qué fotografía. ¿Qué es la fotografía más allá de una imagen? ¿Qué está pasando con la imagen? ¿Y hacia dónde estamos yendo? Esto es algo que preocupa a los estudiosos, que tiene muy inquietos a los jóvenes porque realmente no saben bien hacia dónde vamos y hacia dónde estamos yendo con la fotografía. La fotografía ha ido cambiando, ha ido cambiando sus formatos, ha ido cambiando las técnicas, ¿no? Empieza pues con el daguerrotipo, viene toda la cianotipia, todas estas técnicas antiguas del colodión y muchas técnicas que llegan a la plata, el platino. Ahora es ahí una nueva corriente de hacer técnicas antiguas con obra contemporánea y utilizar los objetos cotidianos. Hay miles de formas de fotografía, retrato, paisaje y documental, fotoperiodismo, etc. Pero la imagen se está moviendo, la imagen no es estática, porque es un registro que va cambiando conforme vamos cambiando nosotros también. Es siempre algo que está registrando, documentando lo de hoy, lo cotidiano. Y eso también incluye, desde luego, el pensamiento, el ambiente, la política y vaya está influyendo en nuestras formas de expresión. Yo estoy aquí ahorita en este saloncito de proyección que tenemos en la galería y estoy viendo el video de Dorote Smith, tratando de entender qué es lo que ella me está transmitiendo. Entonces hay largos silencios, desde luego, donde la imagen está perfectamente clara y nítida. Y solamente un personaje, lo voy a poner para que ustedes lo vean. No sé si se distinga, creo que no. Bueno, justo acabo de terminar de caminar, personal. Pero, aquí está. Realmente lo importante, lo que yo quiero decir acerca de la fotografía, es por qué fotografía, por qué elijo la fotografía como expresión, por qué elijo la fotografía como una forma de vida, en mi caso, como una manera de vivir en el sentido incluso emocional e intelectual. Me interesa la fotografía, porque a mí me gusta mucho mirar las imágenes y trasladarme a esos sitios y soñar, quizá, o pensar, ver la composición, entender los colores y ese color. ¿Por qué es blanco y negro? ¿Y por qué el blanco y negro me atrae de esa manera? ¿Y cómo se están moviendo esculturas, incluso, con 3D a video? Por supuesto, el video, el cine, son imágenes, eso es lo que son. Por eso Gabriel Figueroa ha sido siempre tan reconocido, un personaje tan importante. Yo creo que hay mucho que reflexionar sobre la fotografía. Voy a tratar de invitar estudiosos de la fotografía que puedan hablar con autoridad acerca de la fotografía pura y dura. Yo sé que en la galería, desde luego, impera el gusto y una curaduría específica, pero hay muchas formas de expresarla. Un libro es fotografía, un libro que tiene imágenes y que además hay que cuidar, como este libro, estos libros que hace Patricia Lagarde, que espero hacer mañana un video sobre los libros de Patricia Lagarde, que son seriados, que son a mano, que tienen la fotografía como un elemento importantísimo. El libro de Patricio Robles Gil, Cuidadísimo, los libros de Flor Garduño, en donde los artistas están viendo que los... Bueno, pues de nuevo los de Alejandro Cartagena. Y que los artistas están cuidando que las imágenes expresen, porque una imagen sola expresa una cosa, pero si ponemos dos imágenes va a tener ya un discurso. Es como poner palabras, es como poner versos, es como hacer una composición. Creo que es muy importante que reflexionemos todos qué es la fotografía y por qué. No es solamente una imagen bonita, eso lo he dicho muchísimo. Puede ser incluso una imagen desagradable, una imagen de la que queramos voltearnos y no verla. Puede ser una imagen dulce, puede ser suave, puede ser dura, puede ser la guerra, pueden ser estos registros tan crudos de la guerra. Entonces, tenemos que reflexionarlo. Yo los invito a que reflexionen, a que por favor me pidan qué es lo que más les interesa de la fotografía. Si es la técnica, si es el retrato, si es el paisaje, si es qué está pasando con la fotografía ahora mismo, qué libros son importantes, por qué son importantes. Y los invito aquí a General Juan Cano 68 a que conozcan el proyecto de Patricia Conde y nuestro proyecto emergente, que es Juan Cano 68, del cual ya les he hablado, pero bueno, en alguno de estos videos les hablaré con mayor amplitud. Reciban un gran abrazo y estamos viéndonos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!